Y te traigo serenata Olvídate, contigo no regresaré ni aunque te vayas de rodillas a echar el mar Olvídate, que yo de ti ya me olvidé y es más, me gusta más a tu hermana Retírate, que aquí nada tienes que hacer aparte es propiedad privada Retírate, si no quieres que le llame a mi detalle y te ponga una arrastrada Será Dios, a cuánto mugroso, soy groso baboso, le diste la nylon De dónde se te ocurre que te voy a perdonar, porque no eres una golfa normal Será Dios, en cuántos moteles ya tendrías contrato pa' pagar más barato En qué mente caben, que yo voy a cambiar a mi nuevo amor Por una vasca de gato Sabrá Dios, a cuánto mugroso, soy groso baboso, le diste la nylon De dónde se te ocurre que te voy a perdonar, porque no eres una golfa normal Será Dios, en cuántos moteles ya tendrías contrato pa' pagar más barato En qué mente caben, que yo voy a cambiar a mi nuevo amor Por una vasca de gato